Es que tú no caminas, háblanos un poquito de este video Anthony, dame aunque sea dos minutos para que el vivo pueda expresar Sí, el concepto que tenemos realmente del tema más reciente de nuestra propuesta musical con la finalidad de seguir conectando con la gente que día a día realmente nos hace saber de que le gusta lo que estamos haciendo y nosotros entusiasmados y dándole lo mejor que podamos Conociendo un poquito más de Hino, un concepto musical totalmente diferente Vamos a ponerlo un poquito, Pochito, el video Es que tú no caminas, adelante Pero no le daba de lo que quería ese man, que insistía y le rogaba Y así incomoda la dama, se lo volvió a recordar Pero es que tú no entiendes ¿Sabes por qué? Es que tú no caminas 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 No vio ahora Hino Es vivo Siempre activado Usted tiene un repertorio ya montado, ¿verdad? Sí, sí, sí Ok, entonces ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer contacto con Hino? A través del 80829-730-8692 Tanto en WhatsApp como en el teléfono Ese es ahí que está ubicado Y también en las redes sociales Lo pueden escribir también Repítalo ahí otra vez 829-730-8692 Ya Ahí puede contactarse con nosotros Gracias 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 Gracias